Aquí estamos en Rodefuegos 106.5 en Mariela TV y también en Facebook Live y obviamente estamos también, ¿dónde más estamos? En TikTok. En TikTok. Exacto, triple, dale Sammy, dilo tú. www.marielatv.com, ¿dónde más? En TikTok. También en TikTok, así que. Mariela TV. Exacto, así que estamos aquí con esta garota. ¡Bongía! ¡Bongía! Muchas gracias por estar aquí. Quiero que se pare para que vean lo flaca que estás. O sea, me cae el pantalón. Oye, ¿y anoche se te cayó? ¡No! Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí se me voló la cabeza. ¿Con quién pasaste? Ya vamos a ir al río y al zambódromo. ¿Con quién pasaste anoche? Con mi cuarto, con mi cama. No, con tu almohada. Con mi almohada, yo necesitaba descansar. Yo recién hace poco me bajé del avión, yo necesitaba descansar. O sea, en mi casa, con mi hermano. Aparte que yo no celebro San Valentín. ¿Estás amarrada? Estoy feliz. ¿Estás amarrada? Estoy feliz. ¿Con Toñito todavía? Estoy feliz. ¡Ay! Sí, hay cosas que decido guardarme porque mejor, mejor, mejor. Porque si no dicen, ay, pero es que la dimana es... Yo digo, sí, ñaña, es verdad, pues estoy con ganas de saber, como dice Silvana Torres. ¡Queremos saber! Sí, no, la verdad es que sepan que estoy feliz. Estoy mentalmente estable, emocionalmente estable y creo que mi momento laboral más lindo, lleno de oportunidades y de puertas abiertas. ¿Cuáles son las oportunidades que tienes? Porque ya no estás en Soy el Mejor. Bueno, pero tengo las puertas abiertas. ¿Den Soy el Mejor? Sí, de hecho eso es algo que estoy todavía analizando si regresar o no. O sea, te lo propusieron. O sea, estoy, está la propuesta, la propuesta está. Ya. Yo este mes era imposible estar porque desde diciembre yo ya sabía que me iba a ir al carnaval. Ya, al carnaval de Río. Al carnaval de Río. O sea, no a cubrirlo, por favor, a desfilar, ya luego nos va a contar. A vivir, a vivir la experiencia. Ya, a vivirlo. Ya, pero cuéntame, Soy el Mejor, tienes la propuesta de volver. Claro, de hecho tengo que reunirme con Cristian ahora. Cristian Rodríguez, el productor. Claro que yo le digo Cristian porque es mi panísima. Claro. Pero Cristian Rodríguez, productor ejecutivo de Soy el Mejor, de TC, de las, de las diferentes, de producciones. Pero lo cierto es que yo en febrero no iba a estar porque febrero es cortísimo, o sea, es abriste y cerraste y ya se acabó. Enero larguísimo, como en el lunes. Enero eterno. Entonces yo iba a estar, Soy el Mejor se estrenaba 6 de febrero, yo me iba el 8, así es que estar dos días de estreno, imposible. Ocho y me fui una semana y ahora estoy pocos días aquí en Ecuador y ahí me vuelvo a ir a Miami por asuntos personales a finales. Ya, asuntos personales. Sí, asuntos personales. Ya, ya, ya. No con una marca como Pandora que esté llegó a Brasil. No, no, ajá. Esos son asuntos personales que me tengo que irme a Miami que igual no iba a postergarlo y ya se acabó febrero. Entonces era imposible que estuviera dos días ahí como muy guapa. Ah, hola Chisi, chao, chao. No, no, pues tampoco, tampoco. Bueno, pero la gente especula que es porque están más ferridos en Soy el Mejor que tú no quieres volver. No, o sea, especulan muchas cosas en realidad, pero, y no, también dicen que me sacaron por eso, no, la verdad. También lo dicen, también lo escuché. Sí, la verdad. Que te sacaron por poner a Máfer. No, nadie me ha sacado, estoy súper feliz. Simplemente finalizaste en una temporada. Simplemente finalicé, Soy el Mejor 2023. Vamos a ver si es que decido entrar a la habitación Soy el Mejor 2024, que eso es una conversación que simplemente tenemos que tener con Cristian. ¿De qué depende? Depende de horarios, depende de... Es una sacada de madre también, ¿cierto? Tienen que ensayar. Yo no, pues. Yo vivo como jurado. Ya, pero igual, o sea, tú tienes que estar allí. O sea, no, creo que es que también la cosa es que Soy el Mejor es un proyecto hermoso, donde he crecido muchísimo, pero es en la hora, una hora pesada de la tarde, o sea, de cinco de la tarde a siete de la noche, donde te tienes que producir por lo menos una hora y media antes, o sea, cuatro y media, cuatro de la tarde. Y tienen que tener también interacción con los bailarines y tal. No, yo no. O no necesariamente. No, 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 pero lo que sí es que me corta la viada de grabación de cosas, de productos, porque yo trabajo mucho en redes sociales. Exacto. Entonces, con muchas marcas en redes sociales, entonces, sí me quita ese tiempo, esa parte operativa del día. ¿Pero te cambiaría el horario? No, 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 pero vamos a ver si compensa la parte económica. ¡Ah! Depende de la parte económica. Entonces, y depende también que se respeten los espacios de todos, o sea, yo me creo en la capacidad de ser muy profesional, de hecho, he estado en lugares donde me han involucrado bien o mal con personas, y la verdad es que yo solo existo, solo existo, hago mi trabajo y no vulnero el trabajo de nadie más. Bueno, sabemos que tú te llevas con más ferrillo. Yo no, 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 no. A ver. Ella no se lleva conmigo. Ya. O sea, es la primera vez que me digo, ¡guau! Este, sí, la verdad es que no sé en qué momento me comienzo a odiar, porque ya lo hace a viva voz, pero eso es asunto de ella, yo no puedo hablar de algo que le nace a ella. Lo cierto es que habla de cosas de Sharon, yo nunca compartí escenas con ella en Sharon, la única fue la de la morgue, porque éramos en líneas de tiempos distintas. Entonces, nunca compartimos juntas un set, nunca compartimos nada, porque así estaba escrito. Ya. Ya, entonces, no sé desde cuándo me odia, pero eso es asunto de ella, y está bien. Si decido odiarme y gastar sus energías en eso, está bien, pero eso será de ella. Yo, la verdad, me limpio las manos, yo me estoy dedicando a mí. Sí, suficiente tengo concentrada en mí, en mi trabajo, en mis proyectos, como para gastar energías en el resto. Claro, el chisme televisivo y en todos los ámbitos de la vida siempre va a haber, ¿no? Que sí, que no, que tú le haces la vida imposible, que querés que la saques. ¿Todo eso tiene algún fundamento, Sammy? No, no lo tiene. O sea, sorry que lo diga, pero, a ver, yo le hice el traje de baño tanto a Maffer como a todas las otras que castearon para Sharon. Si yo hubiera querido ser como la rapía, era como, no, no, no tienes traje de baño, qué pena. No, yo era como, no, eso es lo que hubiera usado el personaje, te lo pones, bien, da. O sea, aparte de que era ilógico, yo tenía 23, 24 años, no iba a representar a mi mamá a los casi 40 años. Claro. No daba, por ningún lado, o sea, yo creo que un personaje no es porque si quieres y no quieres, no es. Si el perfil te da para eso, si la edad te da para eso, o sea. O sea, no había fundamento como para tú estar peleando ese espacio cuando sabías que tenías 20 y pico y tu mamá tenía que ser representada a los 40 por Maffer. Claro. O por quien sea. O por quien sea, que se ganara en ese momento. O sea, y de hecho, por ejemplo, también cuando estaba Hanan, yo decía, Hanan, qué raro, si se ve peladita como yo. Ya. Pero, bueno, ya para ver que querían. Pero no te metías. No, yo solo, yo de hecho, inclusive así, me quedé callada e hice mi trabajo. Ya. Además, Sammy, yo no te veo, cuando me lo han preguntado, yo no le veo a Sammy con ese corazón, como para ponerte a, decir, voten a ella, no la quiero a ella, no te veo con ese corazón, Sammy. No, inclusive, sabes qué, hasta, a ver, la otra persona que me odió en su momento. ¿Quién era? Tabita. Ah, Tabata, tal vez, ya. Tabata, me odió en su momento. Ya, ajá, ajá. Pero, este, ella trabajó en Sharon, luego se dio cuenta que a mí no me interesaba pelearme con ella ni con nadie, y de hecho me parecía fantástica que ella es una mujer muy trabajadora, talentosa, ella fue una de las primeras que me ayudó a pararme frente a una cámara para actuar. Entonces, ella es generosa. A mí, sí. Cuando quiere es generosa. Sí, cuando quiere es generosa. Cuando no auxilio. Sí, obvio, obvio. Entonces, a mí me tocó, cuando quieres generosa y cuando no también pedí ayuda. Hermana, te ha tocado todo. Pero, luego, yo simplemente dejé que viviera su momento de rabia, de odio, lo que sea que tuviera que sentir. Ah, perdón, ay, que ya me acordé. Y luego lo que hizo fue escribirme, decirme, loca, perdón, sorry, nos pegamos un buen abrazo y le dije, Tabita, yo iba a perdonar eso hace rato. No es que ahorita somos íntimas que nos vamos a tomar un café, tampoco, pero la quiero mucho, la respeto y espero que le vaya bien, porque es una man trabajadora. Una man trabajadora, sí. Entonces, de ahí, por eso te digo, yo no tengo energías para pelearme con nadie. Y la verdad es que no me criaron para eso. No, Sharon no se pelea con nadie. Le hacían trazos. Claro. Ay, bueno, y ya está, me odias, bueno. Claro. Tiembla, Gord, tiembla, claro. Pero de ahí. Y punto. Sí, 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 yo lo viví. No. Yo lo viví con ella. Entonces. Nunca me olvidaré cuando te bajaste del carro cuando eras chiquitito, y vas a hacer tu primer casting. Y tú me dijeras, mira esa manta. Y salió la Sammy con, tú tenías brackets. No tenías brackets, no sé brackets. No, nunca se hace. Pero era un poquito feo, esa es la pelota. Sí, estaba bien feita. Mi amor, pero tú eres un cisne ahora, pues. Pero es que, ¿sabes qué? Me costó mucho tiempo llegar a ser el cisne que ves ahorita. Porque como estuve expuesta. Hasta en el zambódromo, Dios mío. Maravilloso, pues. O sea, la cosa es que estuve expuesta desde tan pelada. Justo en la época pre-adolescente y adolescente, donde tienes granitos por todas partes, la nariz así, el cutis graso, donde no te maquillabas, las cejas así. Entonces, claro, me comparaban con mi mamá, que ya estaba ardiente y toda bomba sexy. Tienen otro tipo, tienen otro tipo. No, pues. Y yo decía, claro, yo soy un escupitajo, pues, al lado de esta madre. Y claro, me costó muchísimo, muchísimo tiempo salir de, no eres un escupitajo. Ya. Entonces, para mí es muy importante lo que compartimos, lo que decimos y todo. Porque soy la persona que fue afectada por ese tipo de comentarios. Ya. Entonces, para mí es ser, o sea, para mí hay que ser mucho más responsable con lo que decimos. Por eso no me ves hablando leña de la gente. Porque tú no sabes lo que está pasando, tú no sabes cómo lo estás sintiendo, tú no sabes cómo lo estás persiguiendo. Pero tu mamá hubiese querido tener tu cuerpo para un fin de semana. Porque estás con un cuerpazo, eres súper alta, Sammy, y estás, estás con un look súper cool. Sí. Eso me gusta. O sea, tú te has transformado en una chica súper cool. Estoy súper feliz. O sea, tu mamá era sexy, tú eres cool. Sí, o sea, ojo, tengo, a mí me encanta ser, sí, 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 soy una chica cool. Sí, sí, es verdad, es verdad. Lo cierto es que, a ver, también me gusta ser sexy de vez en cuando, por ahí yo tengo mi escote, sí, ¿viste mi escote? Pero no usan las bandanitas de tu mami. No, sí, uso trucos. Uso trucos, quiero que lo sepas, yo uso, viste, uno de los que usé al final de Soy el Mejor, la final, que es un blazer todo abierto. A mí me encanta usar ese tipo de cosas. Y aquí casi nadie usa ese tipo de cosas. Y de hecho, yo tengo bastantes hoobies, pero para que no se vea tanto, yo me las escondo un poquito. Uso mis trucos para escondérmelas y que se las vean bonitas. Hay como nice, como, uh, están, pero... Claro, claro. Y no, así, exacto. Hasta que esté y no esté. Entonces, me gusta ser sexy hasta cierta medida, pero por días. Porque hay otros días donde me quiero poner una bufanda y me encanta. Y chao. Y chao, bye. Exacto. Sentarte al lado de más ferridos, ¿sí o no? O sea... ¿Si toca? Sí. O sea... El billete manda ya. No, la verdad... No, no, no. Yo creo que soy una dama y yo saludo a todo el mundo. Ya. Ya depende de la otra persona recibirlo o ignorar el saludo. Y si están en contrapartido en algo. O sea, si están con choque de opiniones. A mí me pasó con Mayensi, te digo, en un programa en Ecoavisa. Que pensábamos totalmente diferente y la tenía de jueza al lado mío. Yo la quería ahorcar, Samanta. ¿Sabes qué? Yo la quería ahorcar. A mí me parece fantástico. Y cada jurado debe tener choque de opiniones. Porque todos tenemos que tener una perspectiva y una percepción diferente. Porque eso enriquece un programa. Si todos pensáramos igual... Pero mientras no escale. ¿Qué aburrido sería? Mientras no escale. Mientras respetemos. Mientras... Exacto. Está bien pensar diferente. Está bien. Exacto. Es válido. Es necesario pensar diferente. Exacto. Pero, ok, y ojo, a veces con Yadira, que de hecho tenemos como la misma escuela y tacatá, coincidimos en muchas cosas. Pero hay otras en las que no. Yo digo, ya, pues, Yadira, no le metas tanto, tampoco, tampoco. Y las más deciden no porque entonces, ok, te lo respeto. Yo veo cómo lo manejo a mi manera en mi situación, en mi espacio. Y ya está. Lo vas a saber manejar con respeto. En el caso que toque. A mí me encanta manejar... Me encantaría verlas juntas, la verdad. Súper morbosa yo. Me encantaría verlas juntas, claro. Claro, hay mucha gente a la que no le encantaría tal vez que estemos juntas, ¿no? Pero... ¿A quién? Probablemente a ella. Ah, ya. Ok, te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Pero, pero, no lo sé. La verdad es que yo no voy a dejar de ser feliz, no voy a dejar de trabajar en lo que me gusta, en lo que amo. Pero, ya te digo, para mí sí es importante mantener una línea de respeto, que no traspasar esa línea. Eso hay que mantenerlo de todas partes. Yo respeto tanto al señor de limpieza como al alto ejecutivo. Lo saludo igual, con el mismo cariño. Entonces, no espero que me saluden con cariño, pero que sí respetemos cada uno nuestro espacio como ser humano. Para empezar, no porque tú eres de aquí, tú eres de acá, tú fuiste al zambódromo. No, no por eso. Simplemente porque eres un ser humano que merece respeto. Claro. La diferencia es para otro momento porque ustedes van a trabajar. Así es. Y mira qué maravilla haberte podido, pues, haber podido compartir con Galilea Montijo. A ver, si yo hubiese sabido que le ibas a ver, yo le mandaba un saludo. Es con Susana Jiménez, o sea, son dos de mis animadoras preferidas de Latinoamérica. Y te vas a morir por lo que te voy a contar. A ver, cuéntame de Galilea Montijo. La amo, la amo. Me parece divina. Yo fui una cenicienta en este viaje. ¿Por qué? Porque primero, el primer día, el vestido no me cerraba. Ya. Y no por gorda. No por gorda. Era porque el cierre es estos cierres invisibles y justo había la costura que ahí no daba. Y la chica de limpieza intentó, pero casi me lo dañó porque tú tienes que saber subir esos cierres, ¿no? Fueron de los mejores hoteles. Sí. Cierre de mis. Todo top. Todo super top. Primera clase. Business class en aviones. En aviones. Yo, lo más rico que dormí fue en el avión, delicioso. ¡Guau! Pero, yo digo, no me voy a quedar de esta cena. Yo bajé con mi vestido aquí agarrado, mi cartera. Bajé. Ah, ¿quién me quedó con el vestido? Tres doritos después estaba yo frente en el ascensor. El de la agencia de Galilea, Galilea, Steffi, el Team México estaban ahí. No, es que esto es difícil, no sé qué. Y Galilea diciendo, sí, es que esto cierres. No, no sé qué. Sí. Yo, Galilea. Sí, Galilea Montito. No sé, subiéndome ahí el cierre. Después con el novio, ¿no? Yo lo vi en una foto. Sí, 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 sí. Sí, son regios los dos, fantásticos. Ya, y entonces... Me suben al cierre, fantástico. Bien, la pasamos rebomba la primera noche, fantástico. De hecho, Galilea a todas nos presentaba como, ¡estrellas, a bailar! Y nosotros bailamos, no sé qué, y la pasamos rebomba. Regresando, decimos ya, mañana que tenemos la sesión de fotos, tal vez en el mismo horario. Vámonos después al Cristo, Redentor, no sé qué, a conocer, a hacer fotos y la, la, la. Y yo, sí, sí, vamos, no sé qué. Ay, no, yo no puedo. Y me dicen, ¿por qué? Y yo, porque mi vestido, el baile de Copa, no llegó. Entonces me toca ir al centro comercial a buscar uno que calce o ver cómo hago con los vestidos. ¿No te llegó el vestido para el zambódromo? No, para el baile de Copa. ¿Qué es eso? El baile de Copa es uno de los bailes más importantes. Lleva más de 100 años haciéndose en el Copacabana Palace. ¡Wow! Ya, sí. ¿Y ahí vas a estar tú? Sí, fuimos, estuvimos. De hecho, hoy día subí un reel de eso. Ok. Pero allí, en el stage. No, 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 es un bowl, o sea, es un baile. Es como los antiguos bailes, o sea, la de Copa en roca y baile, un bowl. Y el look era extra más. O sea, que todos bailen hacia el mismo tiempo. No, era una fiesta, era una fiesta. Ya, ok, ok. Era una fiesta, una fiesta exclusiva. Ok. Tenían una entrada exclusiva para ir a este lugar. Es un evento muy importante. Lleva más de 100 años haciéndose. Y las marcas importantes tienen sus espacios reservados para llevar a su gente, ¿no? Ya, a todas las influencers que fueron de Latinoamérica, donde estabas incluida tú. Claro, estábamos nosotras en la marca de, en el reservado de Pandora. Ajá. Habían otros reservados de tres, no sé qué, no sé cuánto, de tres en medio, reservados de diferentes lados. Y también la gente súper top, VIP, que compró sus entradas e iban a los diferentes sectores, que eran diferentes ambientes fantásticos. Entonces, yo para este baile súper importante, fantástico, no tenía vestido, porque no me llegó. Yo era en el aeropuerto así esperando mi vestido, no me llegó. Y Galilea me dice, pero tranquila, yo traje uno extra, te lo presto. Qué divina. Entonces, él... O sea, es súper generoso. O sea, nada, vivimos en este viaje a Río de Janeiro con todas las súper latinoamericanas. Tú veías a manes de cuatro millones de seguidores, seis millones, dos millones y pico, tres millones y pico. Todas sonrientes, súper amables. Entonces, yo al principio fui con mucho nervio, yo soy bastante insegura, ojo, yo tengo muchas inseguridades a flor de piel, a pesar de que me estuve preparando y todo, iba insegura. Yo no puedo hablar a la gente que yo no conozco. De hecho, Michelle y yo íbamos en el aeropuerto y Michelle decía, pero pregunta. Y yo, ya déjame buscar a alguien que trabaje en eso para preguntar, porque trabaja. Claro, claro. Y Michelle ahí le preguntaba a la primera persona y me dice, ¿es en serio que no puedes hablar? Y yo, no, loca, yo no puedo, porque tú me ves así extrovertida, pero contigo, que tengo confianza. Ya, como Michelle ha dormido, está en su casa, o sea, hay confianza. Pero con alguien nuevo, yo soy así como que tienes que encargarte de que yo hable, porque yo no puedo, yo no puedo hablar y soy muy insegura. Y la cosa es que, este, cada día que pasaba, la gente era tan buena, tan buena vibra. ¿Cuántas fueron por Pandora de la Etnobrica? No sé. ¿Por qué? No, pero muchas. Muchas. O sea, es que, a ver. ¿De Ecuador quiénes fueron? Solo dos. Michelle y tú. Sí, solo las dos. Ok, ok. De Ecuador solo fuimos las dos. ¿Quién tiene más seguidores, tú, Michelle? Actualmente, yo creo que, yo creo que yo tengo más en Instagram, y creo que ella, estamos por igual, más o menos en TikTok. Ya. Más o menos, no sé. Ya, ok. Pero igual el cariño es inmenso por la gente. ¿Cuántos seguidores tienes, Sammy? 2.4 millones. Ah, mira. Ajá. Muy bien. ¿Y Galilea tiene? Como 7, 8. No, como 4. Bueno, ya después, ya después sabré. Ah, ya, por ahí. No sé, como 6, no sé. Pero es que México también es una industria mucho más grande. Entonces... ¿Tienes pocos, Galilea? No, en relación a México. O sea... En relación a México, sí. En México fueron, por ejemplo, como, creo que 7, 8 influencers. Ya. En Brasil también fueron full. De Perú habrán ido como 4. De Japón también fueron. Vaya 2, pero creo que eran como 4 o 6. ¿Hasta de Japón fueron? Claro. De Corea. ¿No fueron esos guapos de Corea? No, fueron de Japón, de Europa, había unas de España y así. De Colombia también habían muchas. O sea, de países más grandes, había más. De Argentina. De Argentina habían como 3, 4 o más. Pero las trataron a todas igual. A todas igual. Y todas estuvieron en el zambódromo. Porque una cosa es ir a cubrir, ¿no? Que tú estás de repente en una de las suites, ¿no? Otra cosa es subirte en uno de los carros y estar en uno de los carros y estar en el zambódromo. Te tocó a las 4 de la mañana desfilar. Sí, a las 4 de la mañana. O sea, fue fantástico. Tuviste un traje de zambódromo. O sea, a ver, todas fuimos, lo hicimos con muchísimo respeto porque para estar en el zambódromo, para desfilar, ellos se preparan muchísimo. Todo el año. Exacto. Todo el año. Y aparte que usan trajes carísimos. De hecho, cada carro alegórico y todo tiene un concepto, una historia. Es mucho más allá de ver a garotas. Y son las diferentes escuelas. Son diferentes escuelas. O sea, yo estaba ahí y veía el arte que era cada uno de esos. O sea, cada una de las comparsas. Era arte pura. Y mucha interpretación. De hecho, yo estaba buscando, le decía a un amigo mío, no, es que no son puras garotas. Uno de los mejores fue que estaban hablando algo de la madre naturaleza, de dar vida y del dolor que pasas. Y había mucha interpretación. Estaba casi que toda esnuda, pero pintada. Y decía, comencé a buscar y no lo grabé. Porque estaba anonadada viendo esto así. O sea, como presente. Estaba muy presente. ¿Y lo habías soñado? ¿Habías soñado estar en el zambódromo toda la vida? No. ¿Nunca? ¿No se te había pasado por la cabeza? O sea, sí. Yo dije, oye. A ver, tú bailas hermoso. Sería chévere, sería chévere ir al carnaval de Río. O sea, bueno, sí, yo quiero viajar bastante. Pero dije, bueno, y ya. Pero. Estar allí ya te cambió la perspectiva. Claro. Yo dije, ¿qué? ¿Y de qué manera se introducieron ustedes? ¿De qué manera la marca Pandora pudo hacer que ustedes estén dentro del zambódromo? O sea, dentro de la pista. Pandora se encarga de contactarse con una escuela. Ajá. Fuimos parte, obviamente no nos subimos en los carros, o sea, estuvimos muy cerca de todas las cosas, pero para no dañar el... Todo lo que me he trabajado un año. Todo lo que he trabajado un año. Hasta para allá, ¿no? Que yo vengo de Pandora. Sí, sí. No, no, no. Hey, he estado un año aquí. Claro. Entonces, claro, todos, ni por más que tengas 10 millones de seguidores, ni cuatro, ni tres, ni dos, no importa. Eso no aplica. Nosotros, con mucha responsabilidad y respeto, todos, Perú, Colombia, la Miss, o sea, estábamos con Andrea Tobar, que fue Miss Colombia Universo, estuvo, creo que fue segunda finalista de Miss Universo también, o sea, Top Sa Salamán, también ahí por humildemente aguantando dos horas, porque esperamos dos horas antes de salir a desfilar, y con esos trajes grandes que... Pero a un ladito, digamos, se ponían como... No, 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 fuimos parte de las filas, de las filas de toda la comparsa. Ya, o sea, caminando. Caminando. No en el carro arriba. No, es que eso hubiera sido mucho más heavy, mucho más heavy. Claro. Pero sí fuimos caminando dentro del mismo grupo, del mismo comparsa, todas íbamos con el mismo traje, teníamos que sabernos la canción, no hablábamos nada, nada. ¿Y cuánto tiempo la comparsa, más o menos? Una hora. Hasta que pasa que es solo un kilómetro, ¿cuánto es? No sé cuánto es, a mí se me hizo eterno, pero era una hora de trayecto. ¿Se te hizo eterno? O sea, no se me hizo eterno, pero se me hizo eterno en la espera. O sea, nos fueron a ver dos y media de la mañana a nuestro reservado, a nuestro camarote de Pandora. Ajá. Nos sacan de ahí para ponernos todos los trajes y la cosa y caminar hacia donde tienes que llegar para poder alistarte, para poder recién llegar al punto de inicio a el zambódromo. Entonces, fue muy heavy. Heavy, heavy. Claro. Pero yo estaba literal con mi, teníamos una cruz aquí, yo estaba así. ¿Estabas dormida? Yo estaba dormida, eran las cuatro de la mañana. Marina, yo no, yo no. ¿Y la gente estaba de los cuatro de la mañana viendo? Sí. No te puedo creer, o sea, todo el día se pasa en eso. Yo, ajá, sí. ¿Ah? Sí, 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 sí. Bueno, el viaje lindo, pero qué cansado. Qué cansado. Mi espalda me mataba, pero lo repetiría mil veces. Claro. Bueno, tienes veintipico de años, pues, ¿no? Sí, yo estaba ahí, estaba cansada y le decía, Dios, no me escuches la parte de cansada porque estoy muy, muy, muy agradecida. Ay, qué linda. Sí. Claro. Es que hay que estar agradecido para que te sigas. Claro, para que te sigas. Y el hotel, claro, saliendo las cosas. Oye, escúchame, y el hotel también una locura. Locura. O sea. O sea, todo precioso, todo, o sea, yo el primer, ellos se encargan de darte también el chip, de que estés conectada y toda la onda, obviamente, porque querían que compartamos mucho contenido, de lo que estábamos viviendo, esa experiencia maravillosa. El primer día, como nosotros tuvimos un cambio de horario, los abuelos estaban todos horribles, porque obviamente es carnaval, no me llegó el chip y no me llegó mi super cadena. Qué linda esa cadena, pero antes de eso te la regalaron. Todo. ¿Todo te regalaron todo esto? Todo. ¿Esto cuánto cuesta más o menos en total, ñaña? ¿Tú estás segura que yo diga? A los ladrones, por favor, no me roban. Pero da un precio, da un precio. ¿Cuánto más? Soy muy costosa. ¡Oh, my God! Toñito, ya sabes que te regaló. Dime qué forma mejor que eso. Soy muy costosa en este momento. Mírame. Oh, my God. En peso se la llevan. Ya, pero, por favor, a ella ya diré. No, 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 pero bueno, todo es tuyo, ¿verdad? Sí, todo es mío. Qué divino. Yo no me la sacaría ni para dormir. Es que es tan divino, es tan maravilloso. Todo es fantástico. Entonces, aparte que no es solo lo que se ve, ya, literal, como yo te digo, yo me sentí cenicienta, entonces cada uno de los charms como que representa eso, como una historia. O sea, es más allá. Tú tenías que contar qué querías. Entonces, claro, tú eliges tus charms, segundo, que represente algo, que haga acuerdo de alguien, que, mira, esto es, hay signos, ahí está. Don Day no está por ahí, ¿no? No, 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 chica, yo no tengo ex. Yo lo que tengo son testimonios de vida. Oh, muy bien. De cómo Dios me sacó de ahí las penumbras. Muy bien, exacto, exacto. Todo aprendizaje. Claro, claro. Entonces, sí, por ahí ves una carroza cenicienta, ves, también por ahí hay uno que dice, bueno, este es My Hero, hay unos que hablan como que mucho del amor propio, de dale, tú puedes ser fuerte. Por ahí, no sé si es en esta o en otra pulsera, tengo uno que dice Super Mom, y ese me hace acuerdo a mi mami, porque yo decía que era Super Mamá. Y era. Ajá, entonces, sí. ¿Cómo está tu ñañito? Inmenso. 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 ¿Qué te va a cumplir 12? No, inmenso. Y es un adolescente. Ya, ¿y le das permiso para salir o no? Sí, sí, sí. Ya sale. Pero tiene que avisar todo lo que se va a mover, todo. Obviamente yo lo voy a ver y a dejar. Ay, qué bella. Pero se fue al cine la primera vez y yo me quería morir. ¿Pero con alguien? ¿Tú vas a su valentán, si tú no? No, con un grupo de amigas. Ah, no te creo. Todo lo que vas a sufrir, Samantha, con ese niño. No, oye, baby, de verdad que yo creo que tú eres la Super Mamá. Super Mamá de ese bebé. Siempre he admirado que hayas tomado tan en serio el criar a tu hermano. Es que me moriría si estuviera en otro lado. Ya. Y creo que, bueno, yo obviamente nunca voy a reemplazar a mi mamá, pero sí me gusta compartirle cosas que ella compartía conmigo. O sea, como que las maneras de poner la mesa, las cosas de los álbumes, el salir. Y él ya sabe que, por ejemplo, cuando vamos a comer a un lugar, tal vez no es la cantidad, porque obviamente hombre come bastante, pero es vivir la experiencia. Porque con mi mamá viajábamos mucho, comíamos en diferentes lugares y bonitos. Entonces es, son experiencias. Y él te dice, es que son experiencias. Y quieres darle la misma calidad de vida a él. Sí. Claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué fue lo primero que te preguntó cuando llegaste de Brasil? O sea, no, primero llegó y me abrazó. No me preguntó mucho, la verdad. Es como que estaba muy cansado y yo estaba muy cansada. Me abrazó muchísimo. Y ya él es un niño muy, muy, muy amoroso. Él sabe que me voy a trabajar. Sabe que, aunque probablemente, no tiene redes sociales. Porque probablemente si ve mis fotos va a decir, pero esto es fiesta. Fiesta, fiesta, todo el trabajo. Y yo, sí, fiesta. Oye, ese te veía en plena farra. Claro. Yo vi tus posteos y realmente estaba en una farra loca. Sí, es fiesta. Pero tú eres tranquila. Sí. De hecho, para mí, sí, es fuerte. Me dura la espalda. No es mi 27, pero me dura la espalda. Claro, y hay quienes disfrutaban durísimo. O sea, quienes se metían en la farra durísima. O sea, es que todos disfrutamos bien. Justo hablaba de eso antes. Yo no vi, a ver, es muy fácil y muy normal. No vi, a ver sexo, droga y rock and roll. Ajá. Para decir, hay influencers, artistas, porque hay de todo, ¿no? Hay cantantes, músicos, actores y todo. De hecho, conocí actrices de Perú, ta, 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 ta. Entonces, presentadores, Galilea, ta, ta. Entonces, tú dices, bueno, es fácil en este medio encontrar sexo, drogas y rock and roll. Pero cero, ¿sabes? No te creo. Cero. Todos disfrutamos muchísimo. Sí, hubo buena fiesta, pero todos estábamos conscientes de que... Representábamos una marca. Representábamos, claro, lo que representábamos. No solo representábamos a la marca, representábamos a nosotros enlazados con esta marca, ¿sabes? Porque yo creo que soy... Aparte de lo que fui con Pandora, yo creo que por algo me eligieron, por lo que soy, por lo que represento, por cómo soy como ser humano, como esencia. Entonces, no me iba a perder, no iba a perder mi esencia por estar expuestos a si estamos en Carnaval de Río y que viva la vida loca. No. Primero soy Samantha. Claro. ¿Y por qué te identificas con Pandora? ¿Por qué tú crees que ellos te escogieron? ¿Por qué ves el link entre Pandora y Samantha? Ya, porque, ¿sabes qué? Ellos buscan mucho esta autenticidad, ¿sabes? Cada una de sus campañas han sido como mucho del amor, de compartir el amor, nada de rivalidades, nada... Es como de crear momentos, de contar historias. Y yo cuento historias siempre. Yo me enlazo, yo empatizo, yo... Yo amo. Amo la vida, agradezco. A pesar de, amo demasiado. Amo la vida. Y de eso se trata. Cada uno de estos cuenta una historia. Cuentan amor, compartes amor. Cuando regalas uno de los charms, le estás regalando un pedacito de ti, te ves... Se llaman así, charms. Charms. Son charms. Entonces, tú le regalas, por ejemplo, tú vienes y le regalas a Marielita algo que te identifique contigo. ¡Qué bonito! O que tú pienses que, mira, mira mi amor, yo vi esto y pensé en ti. Hay sentimiento. Claro. Entonces, eso es, no es solo una joya. ¿Y no te gustó ningún, nadie en Brasil? ¿No te pareció alguno guapo? No. ¿No le puse los cachos de otoñito? Eso es fácil ahí en Brasil, ¿ah? ¿Sabes qué? Yo estaba enfocada en mí. Para mí era un momento para mí. Ya, no quisiste ver a nadie. Yo no vi a nadie. Ya, a nadie. ¿Michela? Tampoco. Tampoco, no. Nadie, nadie se amarró a nadie. Nadie, estábamos. Nadie tuvo crush con nadie. De ley que gente se impactó por ahí con personas. Había muchos hombres guapos. Habían, ¿sabes qué? No vi a gente de Brasil como guapos, guapos. Los más guapos éramos, literal, nuestro equipo. ¡Ay, qué bella! La chica Pandora estuvo con nosotros. Gracias por estar. Mira. No, pues ahí estaba. Ahí estaba. Pola, pola, pola. Ahí está. Mira. Ahí estoy. Diciéndome para la comparsa. Ajá, para el zambódromo. Sí sabe. Qué guapa. Bueno, a las personas que nos están escuchando en Radio Fuego, ya ustedes lo van a ver en el podcast porque ella se viste, pero como para estar alegórica, absolutamente. Qué flaca que está Samantha, Dios mío. Luego, ¿sabes qué? Otro día ven con tu nutricionista para que más o menos nos cuentes qué es lo que ha pasado. O sea, es que es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Tengo mi nutricionista, tengo también mi personal trainer. Pero ven con nutricionista para que ayudemos a la gente con eso. Ok, ok. Me encantaría. ¿Sabes que también es con psicólogo y mano? No importa, que vengan los dos. Aquí hacemos un trabajo para poder ayudar porque sí es importante lo que me has contado. Ya ahorita no nos da el tiempo y yo creo que es otro tema absolutamente diferente, pero Samantha tuvo su transformación de cuerpo también a través de tomárselo en serio, ¿cierto? Sí, 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 sí. Tomarme en serio. Y no necesitaste una manga gástrica. No. Estaba a punto de hacérmela. Y mi amiga trabaja con eso. Y ella, la verdad es que intentó todo y no pudo bajar de peso. Pero yo estaba bajando de peso poco a poco y yo decía, yo hago todas las cosas bien. Le dije, dame tres meses. En tres meses. Si yo no bajo de peso, yo me hago la manga gástrica. Bajé en los tres meses. Muy bien. Samantha, agradezco con nosotros. Gracias, Reina. Dios te bendiga siempre. Amén. Igualmente. Gracias, chicos. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Bye. Chao, chao. La noche.